Bueno, aquí no hay mucho que hacer Aquí me gané Las mujeres En el paso de una gratis Y tenía como 20 y pico guardan Y aquí no puedo Me faltan 2 skills Este tiene 2 estrellas, 3 estrellas Aquí puedo subir Invocar, pero no voy a invocar Voy a esperar a que suelten A Winnie Berry Y a Mulder las ediciones Aquí Así yo tengo A estos 2 y a los otros 2 nuevos Voy a Activar todos los skills 190 scrolls me cayeron Me va a acabar hasta 1.3 Me va a acabar hasta 1.3 A ver la diferencia Me subió a 600 Bastante A ver si aquí puedo hacerlo como hago este Yo voy a subir Un skill A ver este 95 350 A lo mejor le de un poco A lo mejor le de un poco de sumón Y 4 Y un poquito premios Faltó nada Vamos a ver si sacamos 1 2 3 4 5 15 15 Entonces Mugrayal este Esto me falta mucho 136 Está bueno 181 aquí Voy a cancelar Todo esto Aquí lo único que compro yo Es Los primas de escales Los operadores No compro más nada Pero todo lo bajo teniendo Gratis poco a poco Pero eso activo aquí Para que no vaya a equivocar Y listo Esto lo quito Esto lo quito Esto lo quito Oraple también lo quito El río también lo quito Y esto lo quito Todo lo quito Esto Entonces me queda esto Primero para que se me equivoca Es como una de las cosas que yo quiero Esto lo quito Solo compro Los operadores Tengo un miradón 7 estrellas Sin gastar Bueno ahora voy a gastar Si puede Tener las cosas Poco a poco La miradón Entonces Subí Estado Tampoco juego La arena Esto no me gusta 5,3 Con eso es algo Es con esfuerzo propio No me interesa mucho Y me falta subir De 35,40 La barraca Que esta difícil Es O no tengo Repulso La marcanza Y aquí puedo subirle esto Pero no tengo La Todavía no tengo La barraca Aquí es Me parece Que esta Esta En 35 Ni pensar En eso Seguire con Con mi Con mi Infantería T12 Listo Bueno Ya les recomiendo Que esperen A que salgan Los otros Dos nuevos R Para aplicar Cuáles somos 15 Vayan a salvando Como digo Vayan salvando Y salvando Y ya de que Debe tener Casi 6.000 Bueno Esa es estrategia De cada cual Saludos A todos